Natalia, uno de los temas que está en la sentencia tiene que ver con los pasajeros con discapacidad. Personas que requieren de algún apoyo, de algún medio de asistencia en términos de, pues para permitir su motricidad, su desplazamiento, etc. ¿Por qué no nos compartes una reflexión? La reforma establece, la reforma a la ley de aviación civil establece claramente la obligación a cargo de las aerolíneas de transportar los instrumentos que requieran las personas con alguna discapacidad. En relación con esto, la Corte razonó que el derecho de los pasajeros tiene tres pilares fundamentales. La no discriminación, la información exacta, oportuna y accesible y la asistencia permanente. En relación con las personas con discapacidad, resulta que ellas no solo deben de poder acceder al servicio de forma indiscriminada, lo cual creo que resulta obvio, sino que además se les tiene que garantizar su derecho de movilidad. Esto que implica que la aerolínea tiene que hacer un esfuerzo especial porque estas personas puedan, dependiendo de su discapacidad, tener una movilidad lo mejor posible en todo el tránsito de su viaje. Por supuesto que esto implica costos y por ejemplo de la doctrina consultada se advierte que a nivel internacional se ha discutido que tal vez sean todos los pasajeros los que tengan que asumir estos costos también para que no sea un desincentivo para las aerolíneas. Sin embargo, las aerolíneas tienen obligaciones muy particulares al respecto y la primera de ellas es capacitar a su personal, a todo su personal, en tierra y en aire. Todos tienen que poder asistir a las personas con algún tipo de discapacidad y ayudarlas con el manejo de sus instrumentos. Y en relación con el transporte de los instrumentos, también tienen una responsabilidad muy importante porque ante la pérdida o el deterioro de los mismos, resulta que estas personas pierden su movilidad. Entonces, la responsabilidad... O sea, tienen que ser muy cuidadosas las aerolíneas. Muy cuidadosas. Pero ahí hay un debate en la sentencia sobre seguridad aérea, sobre... ¿no? Porque, en fin... Exacto. De lo que se duele en el análisis de los conceptos de violación, el juez de distrito interpretó la ley en el sentido de que el único límite a la responsabilidad de las aerolíneas de transportar los instrumentos de las personas con discapacidad es la seguridad del vuelo. Y para que esto se actualice, tiene que haber una incompatibilidad, dijo él, evidente, entre el instrumento y la seguridad. Entonces, de lo que se venían a doler aquí a la corte, las aerolíneas, era de esta expresión de evidente. ¿Cómo que evidente? No. Cuando yo diga que hay una incompatibilidad, hay una incompatibilidad y entonces no transporto el instrumento. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Y esto se traduce, en muchas ocasiones, en una decisión completamente arbitraria de los prestadores del servicio aéreo que a la hora de la hora dicen, esto no se sube, sin ningún fundamento. Entonces, bueno, aquí la corte lo que trató de construir es que lo importante primero es, una vez más, información. Que desde los términos y condiciones del contrato se aclare qué instrumentos se pueden subir y no en qué vuelos. No, porque así hay certeza para las dos partes. Tanto la aerolínea, que tiene que, pues claro, diseñar una estrategia. Ellas alegaban mucho, es que yo no sé qué avión voy a utilizar para qué vuelo, entonces no sé qué va a caber. Porque esa determinación se hace, entiendo, unos minutos antes. A la hora de la hora. A la hora de la hora. ¿Qué aparato exactamente es el que te va a transportar? Pues, ni modo, ¿no? Yo creo que eso es parte de las estrategias que ellos tienen que diseñar para garantizar el derecho de los consumidores del transporte aéreo con alguna discapacidad. Y por otro lado, el hecho de que ambas partes sepan, también el propio pasajero sabrá, bueno, tal vez no tomo este vuelo, sino el siguiente, porque en ese sí puedo transportar tal o cual instrumento. Ahora, aquí hay un punto importante. En la sentencia lo que trató de aclarar es, bueno, pero si existe este primer plano en el que hay información y de forma previa los dos saben qué se va a transportar y qué no. Pero, si a la hora de la hora, la aerolínea advierte que hay un problema de seguridad, no solo puede, tiene, tiene que negarse. Ese es un principio oral, ¿verdad? Y además, yo creo que en el interés de todos. De todos, de las personas con discapacidad y de los demás, tiene que negarse. Hasta de la tripulación, vaya. Por supuesto, ¿no? Al transporte, porque quedaba la duda, ¿no? Se está poniendo en dilema la seguridad del vuelo. Por supuesto que no. No, ahí el juez de distrito creo que es claro. Y la corte... Claro que no, ¿no? Ahora, ¿esto de conformidad con qué? Con las normas internacionales en materia de seguridad, porque si no también, conforme a mis políticas, no, conforme a las normas internacionales que rigen a todas las aerolíneas, bueno, entonces, evidentemente ellos se tendrían que negarse. En el ánimo de disminuir la arbitrariedad que mencionabas, porque entonces sí es conforme a las políticas de cada aerolínea, pues se puede generar un esquema discriminatorio o eventualmente arbitrario. Exacto.